Más noticias, ahora nos contactamos con nuestro periodista Leonardo Sánchez, quien se encuentra en el sector de Vista Linda, en la vía Cuenca-Sogues, para contarnos sobre los nuevos fotorradares instalados en esta arteria para el control de la velocidad. Buenas tardes Leonardo y adelante. Buenas tardes María Antonieta, muchas gracias. Bueno, 100 kilómetros por hora es la velocidad permitida, el rango de velocidad aquí en la carretera Cuenca-Sogues-Biblián, así lo ha establecido la Comisión de Tránsito del Ecuador. Esto una vez que los estudios han determinado que esta carretera, esta zona, es una de las más altas en torno a la accidentabilidad que presenta en la provincia. Se habla que entre el 50 y el 60% de los accidentes de toda la provincia se registran justamente en esta zona. De ahí que se han instalado dos fotorradares adicionales a los dos ya existentes en los kilómetros 14 y 19. Y estamos aquí justamente en el sector de Vista Linda y otro en el Colegio Guaraicoa. Estos fotorradares tienen la intención de disminuir los índices de accidentabilidad que tiene esta carretera. La situación que ya se ha registrado de alguna manera de forma positiva en el primer mes, ya que han bajado de 1.500 y 1.600 sancionados a un promedio de 500, es decir, un 300% de disminución ya en torno al abuso por el hecho de la velocidad en esta carretera. Así es que los fotorradares están en funcionamiento, todavía no sancionan. Habrá un mes de socialización para entrar en este proceso y es lo que podemos informar a esta hora, María Antonieta. Hasta ahora retorno con usted en estudios, tiene más noticias. Buenas tardes.